¿A usted le gustaría que Susana Díaz diera el paso y aspirara a hacerse con la Secretaría General? Yo siempre he dicho lo mismo, es ella la que lo tiene que decir. Yo desde luego es una persona por la que tengo afecto personal, pero además es una persona que me merece todo el respeto porque pone la cara para que te la apartan. Entonces cuando se pone la cara para que a uno se la apartan, pues hay que tener respeto por esa gente. No obstante, los tiempos lo irán diciendo y lo más importante para mí en estos momentos que seamos capaces de dedicar por lo menos un par de meses a discutir qué partido queremos, qué sociedad, qué modelo socialdemocracia queremos y qué proyecto de país tenemos para España. Porque si no tenemos un modelo de partido, si no tenemos un modelo de socialdemocracia y no tenemos un proyecto de país para España, es que da igual quién gane el Congreso. A mí me gustaría que hubiera una candidatura, entre otras cosas porque llevamos o venimos de dos congresos de donde hemos salido muy divididos y eso luego se ha consolidado, esa división. Es verdad que Alfredo hizo todo lo posible por unir, cosa que no ocurrió después y a mí me gustaría que hubiera un congreso donde dedicáramos la mayor parte de nuestra energía a discutir de los problemas de la gente y no de los nuestros.